Ya perdí la mujer que yo amaba Fue mi Dios, fue mi vida y mi sol En mis brazos murió mi adorada Cómo duele perder a un amor El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió y que amó A mi lado siempre sonreía Y las penas siempre me curó Hoy se me fue pa' no volver Y mi casita muy sola está Veo su retrato y el nido aquel Donde yo siempre allí la arrullé Música El amor que se llora en la vida Es aquel que sufrió y que amó A mi lado siempre sonreía Y las penas siempre me curó Música Hoy se me fue pa' no volver Y mi casita muy sola está Veo su retrato y el nido aquel Donde yo siempre allí la arrullé Música 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 Música